Hola, hoy viene la fiesta de Hamburgo, Hamburgo está de Happy Birthday, cumpleaños Entonces, el puerto de Hamburgo tiene ahora su aniversario Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos Este es el primer video, un día precioso con mucho sol Mira qué hermoso, está todo, wow, qué lindo A pasearse y a comer rico, ¡que viva la dieta!